Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando nos veas y donde nos veas. Estamos en el día dos de estos flujos energéticos más de mí con Elena Fernández Romero de Ávila. Ayer fue un día súper potente donde nos reconocimos, donde exploramos y reconocimos cuánto cambio podemos, estamos dispuestos a hacer, a tener. Gracias, L, por introducirnos en este camino de esta exploración y que nos traes para hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Arlet. Sí, yo dije, yo no me parece, les cuento, ¿no? Mi nombre es Arlet Quintero y estamos hoy con esta fabulosa, grandiosa facilitadora de Access Consciousness, Elena Fernández Romero de Ávila. Esto lo debí haber dicho al principio, pero nunca está. Bienvenida, Elena. Bienvenida a tu nueva, a la nueva Arlet que ha venido. Exacto, estoy como cruzada, debe ser por lo de ayer. Por eso no te has acordado. Y bienvenida a ti, a tu nueva, a tu de hoy. Te das la bienvenida. Y hay dos maneras en las que funciona el cerebro. Y puede, y hoy vamos a ir a por las dos. Hay una parte de ti que evita el dolor. Vale, entonces, todo lo que estás evitando de ti, porque es doloroso. Ups, vale, cuando estás evitando de ti, de ir a por más. Porque, uf, hace pupa. O ha hecho pupa en el pasado. Y entonces lo has alejado. ¿Vale? Como estás aquí, gracias por estar aquí, gracias por estar en vivo. Gracias por traerte. Gracias. No todo el mundo lo hace. Te doy las gracias, te lo reconozco. Empieza a reconocértelo. No eres igual que el resto del mundo. La mayoría de la gente no se compromete consigo mismo. Se compromete con todo el mundo, menos contigo. Entonces, si estás aquí, enhorabuena. Ya te estás dando un sí. Y hoy vamos a ir a por más. Ajá, sí. Entonces, todo eso que has evitado de ti, te voy a pedir que dejes de evitarlo. Y que entres en ese espacio vulnerable de, puede que moleste. Puede que sea intenso. Puede que sea incómodo. Ahora vamos a ir al otro lado. ¿Cuánto estás evitando atraer el placer? ¿Cuánto estás evitando tener más de ti? Porque va a ser, wow, súper disfrutable. ¿Vale? ¿Quién está evitándose? Porque va a disfrutar mucho. Y eso no te lo han enseñado. Te han dicho que no. Que eso no está adentro, ¿vale? O, ¿cuánto estás evitando sufrir? Y son las dos, ¿vale? El cerebro funciona de las dos maneras. Y esas dos, ¿cuánto las estás utilizando para no tener que a ti? ¿Alguien está usando eso? ¿Sí? Ajá. Vale, gracias por estar aquí. Respira. Y hoy vamos a por más. ¿Cuánto estás evitando ser tú quien juega, ser tú quien gana, ser tú quien lo tiene todo? Para parecerte a todo el mundo que no eres tú. Y para no incomodar a nadie porque tú eres quien más tiene, quien más es. ¿Quién? Si no evitas el dolor, no lo vas a tener. Si lo evitas, lo vas a atraer. Si no evitas el placer, lo vas a tener. Fácil, ¿no? Sento. Vale. Pero si estás peleándote con una y con otra, te estás perdiendo muchas partes de ti simultáneamente. Vale, respira. ¿Estás respirando? ¿Sí? ¿Seguro? Y la gente que me conoce, y acuérdate de mí, ¿vale? Porque estamos yendo a por más. Cuando vas a por más, hay veces que dices, ¡guau! ¿Y esto lo voy a controlar? ¿Hay alguien que te pueda controlar? ¿Estás controlándote tú, a ti? ¿Sí o no? Vale. Por favor, ¿puedes dejar de controlarte a ti en este ratito? Tenemos un trato, una cuerda. Te dejas de controlar este ratito para... Vamos a descubrir qué más hay. Te dejas de controlarte. ¿Sí? Te estás controlando porque tu madre te ha dicho que te controles. ¿Tu madre pudo controlarte? ¿Alguien la ha podido controlar a su madre? Venga. No, ¿verdad? Puso energía. Pero lo consiguió, ¿no? Vale, reconoce, ¿no? ¡Guau! Gracias, mamá. Pusiste energía. Soy incontrolable. Soy inmanejable. Voy a descubrir qué es ser más de mil, aunque incomode. Voy a descubrir qué es eso de jugar a ganar. Porque cuánto estás jugando, a lo mínimo de ti, para no ganar. Os voy a hablar del tenis porque me encanta, ¿vale? No sé si alguien vio el partido de ayer, que acabó a las tantas, a las dos de la mañana. Cuando hay algún jugador de tenis que te inspira, juega, está ahí. Hoy te voy a pedir que juegues. Si estás aquí, que juegues. Que juegues a estar contigo lo máximo que estés disponible. Ya estás aquí hoy. Que sudes, ¿vale? Que te entre calor y que digas, guau, estoy aquí. Yo estoy aquí. Si Elena está aquí, se ha comprometido. Yo voy a estar aquí con ella. ¿Te atreves a estar aquí? Todo para que me incomode yo. Y diga, guau, ¿estás aquí? Madre mía. Guau, gracias. Gracias por dedicarme este ratito. Para ver cuánto más de ti hay hoy. Entonces, los jugadores de tenis que ganan. Y que ganan una... Me parece que han sido 6 millones de euros que ganó ayer. Eso solo por un partido. ¿Estarías dispuesta a ser 6 millones de euros en este ratito? En este partido que estamos jugando aquí, tú y yo. ¿A que juegues tú contigo? ¿O para que lo que creamos ayer sea esto de lo que podemos crear hoy? ¿Estás dispuesta? Porque si estás dispuesta a jugar y a darlo todo de ti y a tenerlo todo de ti, te prometo que eso es muy valioso. Que eso vale mucho. Vale mucho más que cualquier cantidad de dinero que le puedas poner ahora mismo. Ahora estás dispuesta a jugar. ¿Qué? Todo de ti en este instante. ¿No se escucha bien? ¿No se me escucha bien? ¿No? Vaya hombre. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ah, sí. Elena, sí. Voy a subir el volumen. Vale. A ver si puedo. ¿Ahora? ¿Se ve mejor o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo sí? Vale, vamos a subirle el volumen. ¿Vale? Porque a veces, si tienes que poner mucho esfuerzo es porque no está haciendo todo de ti, todo lo que eres de ti, que es posible. le puedes subir el volumen a lo que eres tú en este instante, comparado con lo que eres hace 15 minutos. ¿Puedes? ¿Sí? 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 Venga, súbele, eh? Ponte que estamos jugando un partido. ¿Con quién te gustaría jugar? ¿Te gustaría jugar con alguien que esté ahí contigo? ¿Te gustaría jugar con alguien que no te deje tirada? ¿Que se mueva? ¿Que te mueva? ¿Que se anticipe? ¿Que te diga vamos por ahí? ¿Que esté... ¿Que tome acción? ¿Vale? ¿Estás dispuesta a hacer todo eso contigo? ¿Estás dispuesta a estar ahí? ¿A comprometerte? ¿A anticiparte? ¿A estar ahí? ¿Y animarte? Venga, estamos aquí. Y ya... Venga, voy a estar más. ¿Puedo más? ¿Soy capaz de más? Y esto no requiere... Mucho esfuerzo. Requiere atención. Requiere estar ahí. ¿Puedes traer más de lo que es divertido para ti? ¿Dentro... De un día? ¿Te lo puedes traer ya? ¿Te lo estás trayendo? ¿Te estás trayendo a la aburrida de ayer tuya? Pregunto. ¿Vale? ¿Cómo lo sé? Porque si te lo pregunto y pones cara de seta, ¿vale? Y pierdes tu energía... Digo, ¿a quién se está trayendo? ¿Vale? Porque yo te estoy viendo. ¿Vale? Y si te estoy diciendo... ¿Te traes a la de mañana? ¿Te traes todo esto de lo que te estoy diciendo? ¿Vale? Ahí te vas a dar cuenta. ¿Tengo facilidad para traerme el disfrute? ¿O me estoy trayendo el sufrimiento? Ajá. Y esto es para que observes desde dónde funciona. Y puedes funcionar. Y puedes cambiar. Y te vas a dar cuenta. Vale, hay veces que funciona así. O hay veces que funciona así. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Así, así. ¿Sí? Vale. ¿Cuántas interferencias hay que podemos ahora mismo disipar para tener claridad con lo que es ser más de ti? Y ayer hablábamos que a veces has mal identificado lo que es ser más de ti con lo que no es. Entonces, vamos a desconectar de todo eso que puede estar creando interferencias. ¿Sí? 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 Puedes desconectar de todo eso que te hace ser menos de ti? Que te hace ser menos auténtica. Pero que está en consonancia con lo que dice tu madre, con lo que dice tu padre, con lo que te han dicho en el colegio, con lo que dicen en tu país. ¡Guau! ¿Vale? ¿Cuánto de eso te hace estar jugando a lo mínimo de ti? ¿Puedes soltar y disipar eso? ¿Sí? Definitivamente, sí, ya. Venga, suéltalo. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Sí? Vale, puedes despedir a todo eso que hayas contratado para jugar a lo mínimo de ti y para hacer lo mínimo de ti. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Puedes soltar todo eso que duele? ¿Puedes soltar todo eso que es molesto? ¿Puedes soltar eso que no es tuyo? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, vamos a ir por partes del cuerpo, ¿vale? Vamos a ir por partes del cuerpo. Vamos a ir de abajo arriba. Vamos a los pies. ¿Cuánto has anclado en tus pies? ¿Qué es molesto y qué es doloroso? ¿Cuánto estás evitando? ¿Cuánto estás evitando partes vulnerables que hay en tu pie? ¿En tu pie derecho? Venga, vamos con el pie. Vamos con el pie. ¿Hay alguna zona molesta en esta parte? ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Cuánto estás manteniendo aquí para no avanzar? ¿No? Y puede ser que estés evitando dolor o puede que estés evitando avanzar hacia algo placentero, hacia algo disfrutable. ¿Sí? ¿Lo sabes? Ajá. Y los pies son los que avanzan o retroceden o los mareas, ¿vale? Y los mantienes moviéndose sin ir hacia ningún lado. Para estar al paso de todo el mundo, ¿vale? Entonces me avanzo y me quedo para no incomodar a nadie. Y voy al ritmo y al paso de todo el mundo menos al mío. Vale. ¿Qué es ser más de ti? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es tu paso? Y esto es para que lo observes. Ajá. Puede que te hayas derrumbado. Ajá. O puede que haya zonas de tu pie que se han derrumbado. Ajá. Y no te molestan, pero no se mueven. Se han derrumbado. Se han caído. No tienen energía. Hoy te voy a pedir que pongas energía aquí. ¿Vale? Que no dejes que se rinda. Y no abandones ninguna parte de tu cuerpo. Y puede que es lo que estás evitando. Es muy doloroso que la gente se vaya, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha ido en tu vida? Que conoces y que no conoces. Que te lo han dicho o puede que no te lo hayan dicho. Desaparecido. Y entonces estás evitando esto. Y hay partes de ti que estás dejando de lado. Que estás abandonando. Hoy te voy a pedir que seas muy vulnerable. ¿Vale? Y te voy a contar algo que no le he contado a nadie. Mi padre se fue. Mi padre no se abandonó. Eso es lo que evitas. Ese es el dolor. Ahora, aunque tengas esa herida en tu vida o en tu pasado. ¿Te vas a permitir abandonarte a ti? ¿Por honrar o por validar lo que alguien te hizo a ti? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿mantendrías eso ahí? ¿O lo dejarías ir por ti? ¿Y te permitirías a ti vivir? ¿Cero tener algo diferente? Este juego no lo abandones. Es tu vida. Eres tú. No te abandones a ti. Yo no me voy a ir. Voy a estar aquí. ¿Estás dispuesta a estar aquí también contigo? Y a darte ese espacio de dejar de evitar ese dolor. Para tener más de ti. Para tener que a ti. Y para traer... Pues ese apoyo. ¿Qué tal si le das apoyo? A tu cuerpo. Porque tu cuerpo te apoya. Está ahí contigo. Y tu arco plantada está deseando que pongas energía para mostrarte lo que es el avance de verdad. Lo que es tu progreso. Y te voy a pedir que no te compares con nadie. Vamos a avanzar progresivamente cada día más. Y que empieces a reconocer que hoy estás siendo más de lo que fuiste ayer. Enhorabuena. Y que estés aquí en este instante. En esta conversación incómoda y vulnerable. Y que te permitas no irte. Y estar... Porque va a haber momentos incómodos. Y vulnerables. Y lo más valioso y lo que te va a dar más de ti. Es que estés. Es que tú sí estés. Es que estés ahí para ti. Es que nos hablas corriendo. Aún así puedes irte de cualquier situación en la que el otro no te esté honrando. Eso no es abandonar. Es cuidar de ti. Es diferente. Ahora. Deja ir. Todo eso que no es tuyo de tus pies. Para volver a poner la energía de ti. Si algo de tu cuerpo se ha desmoronado. Es porque has dejado de estar ahí. Y eso no funciona. Entonces hoy te voy a pedir que pongas más energía en tus pies de las que has puesto hasta ahora. Que les des una inyección de tu energía a todo el arco interno de tus pies. A todos los metatarsianos. A toda tu fascia plantada. ¿De acuerdo? ¿Te ves capaz? ¿Sí? ¿Más? Mucho más. Y más. Y más. Y más. Y más. Es tu juego. Es tu partido. Y si estás con tu cuerpo. Te prometo que lo vas a ganar tú. Ajá. Y vas a ir progresando a tu ritmo. Ajá. Y permítete ser más. Cuando te permite ser más de ti es mucho más divertido. Y si te equivocas. Que no hay una equivocación. ¿Vale? Si lo haces fatal. Va a ser súper divertido. Y vas a reconocer que lo puedes hacer de una manera diferente. Y seguramente te dan la enhorabuena. Y no te dicen que te has equivocado. Te dicen. Jo, que bien has jugado. Guau. Gracias por estar aquí. Gracias por esta conversación incómoda. Gracias por aparecer. Gracias por llevarme a más de mí. De lo que he sido capaz hoy. Cuando tú vas jugando así. Vas a ir caminando. Y va a ser diferente. Vas a tener una conversación y va a ser diferente. ¿Estás dispuesta a estar contigo como una estadounidense ahora? Y a traerte... Dale la bienvenida a la... Pepa más disfrutable. ¿Vale? A la Carmen más disfrutable. A dejar ir a... La Dolores. Mi madre se llama Dolores. Mi madre se llama Lola. ¿Vale? Vas a dejar ir a esa. Que es la que se queja. Y trae todo el rato los dolores y los molestos. Deja de funcionar desde ahí. Deja de evitar eso. Y tráete lo otro. Es mucho más sencillo. Te lo puedes traer ya. ¿Sí? Y seguramente estás evitando el dolor y por eso te abandonas. Pero eso solo trae más dolor. ¿Sí? ¿Vale? ¿Seguimos? Porque estamos solo con los pies. Subimos por las rodillas. ¿Sí? Te abres a recibir mucho más de ti. De lo que has estado dispuesta a abrirte hasta ahora. Y permite que tu pelvis te diga cuál es su apertura. ¿Cuál es tu apertura? ¿Cuál es tu apertura? ¿Cuál es tu nueva apertura? No la vieja. La nueva. Ajá. ¿Te puedes traer la nueva, por favor? ¿Sí? ¿Te la traes ya? En ese instante. ¿Sí? Y aunque no me digas, lo voy a chillar. ¿Te la puedes traer? ¿Me oís bien ahora? Vale, tráete tu nueva apertura de tu pelvis. Y lo que más evitamos es disfrutar. Tu cuerpo está deseando disfrutar. Disfrutar más de ti. Tener más de ti. ¿Estás dispuesta a disfrutar? ¿Cómo no has disfrutado hasta ahora? ¿Solamente este rato? ¿Sí? Y abrirte a disfrutarlo a tope. Y a jugar al GIF. Y a tener más de ti. ¿Sí? Vale. Pues conecta. Desconecta con lo que no sea tuyo que haya en tu perimen. Desconecta con lo que no haya de ti en tu pelvis. Desconecta con toda la basura que no es tuya de tu intestino grueso. Puedes desconectar de todo eso. Y conectar con todo lo que hay es tuyo. Auténticamente tuyo. Lo que es diferente. Tuyo. Y reconoce lo. Y deja de abandonarlo. Abrázalo. En vez de abandonarlo porque es diferente. Reconoce que es tuyo. Y por favor le das la bienvenida. Le das la bienvenida. Y lo reconoces. Y sonríes. Es tuyo. Y pon tu energía ahí. De la manera que funcione para ti poner tu energía ahí. Vale. Vas a seguir por toda tu columna vertebral. Está excluyendo tu energía. Tú sabes cómo hacerlo. Es tu energía. Entonces tú sabes cómo distribuirla. Mejor que nadie. Entonces cada vez que dices, ¿cómo se hace esto? Esa no es la pregunta. Es de qué manera lo voy a distribuir yo. ¿De qué manera sé manejar yo la energía? ¿De qué manera la voy a distribuir? Por todo mi cuerpo. Es tu juego. Y tú conduces. Tú manejas. Es tu cuerpo. Tu vida. Entonces vas a distribuir por toda tu columna vertebral. Y es genial que sueltes todas esas barreras y todas esas corazos que tenías hasta ahora. Que te impedían acceder a más de ti. Entra ahí y pon más energía de ti de la que has puesto hasta ahora. Y es genial que sueltes todas esas barreras y todas esas corazos que tenías hasta ahora. Y distribuye toda esa energía por las manos. Y distribuye toda esa energía por tus puertas vocales. Y respira. ¿Estás respirando? Porque según hay más de ti, a veces es como ¡guau! ¿Es demasiado esto? ¿Soy demasiado? ¿Eres demasiado? ¿Hay alguien que te ha dicho que no seas tanto? ¿Que bajes un poquito? Y por eso no me oíais. Y le he tenido que subir. ¿Qué tal si le subes? ¿Puedes subirle un poquito más? Y va a haber muchas personas que te digan que le bajes. Esas personas están buscando manejarte, controlarte y limitarte. Deja de pelearte con ellas. Súbele. Le subes. Y juegas a ser más de ti. Si estás ganando el partido, juega a ser más de ti. Si estás perdiendo el partido, juega a ser más de ti. Si hay alguien divertido a tu lado, juega a ser más de ti. Si hay alguien aburrido a tu lado, vas a jugar a ser más de ti. Da igual lo que haya a tu lado. Tu juego es voy a ser más de mí. Y en este ratito, voy a ser más de ti. Voy a ser más de mí. Yo hoy voy a ser más de mí. Voy a ser más de lo que era hace un minuto. Voy a ser más de lo que era hace 15 minutos. Y esto va de ti contigo. Y sigue jugando. Y sigue entrenando esto. Venga quien venga, yo voy a ser más de mí. Y este es tu compromiso contigo. Y por favor, no te abandones. Venga quien venga, te diga lo que te diga. Juega a ser más de ti. Y entonces vas a tener una sensación de avance. Y de progreso. Es muy valioso. Y le vas a regalar eso a cualquiera que entre en contacto contigo. Y eso es el mayor regalo que le puedes regalar a nadie. Ser más de ti. La gente que está contigo. Y quien de verdad le importe. Va a desear tener más de ti. Y si incómodas, enhorabuena. Está haciendo más de ti. Alguien que juega muy bien no es cómodo. Va a mostrarle al otro que puede más. Y tú puedes entrenarte a ser más de ti. Y esto eres tú contigo. Sin compararte con nadie más. Soy más ahora de lo que era hace 10 segundos. Son tus últimas 24 horas. ¿Desearías ser más de ti? ¿Tener más de ti? ¿Ira por mucho más de lo que ha sido de ti? ¿Escucharte más? Pues venga, vamos. Entonces, todas las corazas. Todo lo que estés. Todo lo que haya. Alrededor de tu corazón. Que te impida atraer el disfrute. Y cada uno las pone por donde es. ¿Vale? Por donde las has puesto. Hoy te voy a pedir que las desmontes. Que las disipes. Que las liberes. Para. Porque son fortalezas. Y puede que te eviten dolor. Pero te están evitando tener más de ti. Y puede que te hayan funcionado en algún momento de tu vida. Dale las gracias. ¿Vale? En ese momento requería protección. Esa yo del pasado. Era mucho más débil. De lo que soy ahora. Ahora. Soy mucho más débil. Ahora me puedo tener más a mí. Ahora no requiero. Que nadie me proteja. Ahora no voy a evitar. Nada. Porque cuando evitas el dolor y lo anestesias. También estás evitando el disfrute y el placer. Entonces es un arma de doble filo. No es tan interesante tenerla. Tráete. Todo lo que te mereces disfrutar. Tráetelo a ti. Si lo puedes. Tráete. Todo lo que eres tú. Cuando disfrutas. Cuando tienes más de ti. Y acércalo a ti. Cada vez que lo alejas. No lo puedes tener. Te excluye el lobo hacia ti. ¿Vale? Lo traes. Y lo tienes. Eres eso. Puedes reconocer que eso eres tú también. ¿Sí? Y te lo quedas. Y te lo abrazas. Y lo reconquistas. Y te comprometes a que crezca. ¿Vale? Porque si lo tienes. Lo vas a regar. Lo vas a nutrir. Vas a respirarlo. Y distribuye el lobo por todos lados. ¿Vale? Lo puedes traer hacia. Porque muchas veces lo alejamos del corazón. ¿Vale? Ya lo tienes en tu corazón. Pero no va a estar solo en tu corazón. Bájalo a tu perinea, a tu pelvis, a tus pies. Ponle la energía en tu arco plantar. Ponla en cualquier parte de tu cuerpo. Que requiera ese bombeo, ese latido, ese movimiento, esa acción. ¿Quieres más de ti ahora? Y lo puedes subir para arriba. Y cambiarle la frecuencia a tu onda cerebral. Para que esté más en sintonía contigo. Y permítete reconocer cuál es tu sintonía auténtica. Y dejar de querer ser como todo el mundo. Eres diferente. Ser más de ti es reconocer que eres diferente. Y tu pie es distinto del mío. Y cada uno así tiene una huella. Y vas a dejar una huella cuando caminas. Distinto. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es el futuro que te apetece? Dejar. El que has estado dejando hasta ahora uno nuevo. Entonces, ¿qué tal si te traes ya lo nuevo? De ti. ¿Qué es eso? Que ya está aquí. Y que lo has estado alejando hasta ahora. Entonces, tráetelo ya. Te vas a vincular con ello. Mira a ver si es más disfrutable que lo viejo que tenías. Es más disfrutable. Es mucho más, mucho, mucho más disfrutable. Si no, te lo quedas. Te lo quedarías. Lo elegirías. Lo eliges. Yo cuando estoy en el hospital y viene una pareja y hay alguien ingresado y veo una pareja que lleva muchos años, que está ahí, él con ella. Muchas veces les pregunto, ¿cuánto tiempo lleváis? Y digo, ¿te lo quedas o lo regalas? Entonces, esta es la pregunta que hago. ¿Con esta nueva energía de ti te la quedas? ¿O la regalas? Cada vez que estés percibiendo algo nuevo de ti, pregúntate, ¿esto me lo quedo o lo regalo? Y si te lo quedas, quédatelo. Y si lo sueltas y lo despides, suéltalo. Y no hagas un drama de me lo quedo o lo regalo. Y te quedas ahí estancada sin moverte. ¿Te lo quedas? Vale. ¿Te quedas con más de ti? ¿Sí? Vale. ¿Cuánto más de ti puedes tener hoy? ¿Cuánto más de ti? ¿Más de un 5%? ¿Más de un 10%? ¿Más? ¿Más? ¿Eh? ¿Más de un 20%? ¿Más de un 30%? ¿Más? ¿Vale? Me lo creo, ¿eh? ¿Más de un 40%? ¿Más? ¿Más de un 50%? Oye, de ayer a hoy estamos jugando a más. ¿Más de un 60%? Y mira tu cuerpo si está... Vale, más. Vamos a jugar. ¿Más de un 70%? ¿Más de un 80%? ¿Más de un 90%? ¿Más de un 100%? ¡Wow! ¿Más de un 120%? Y te vas a dar cuenta que tu energía crece. Que tu energía te habías contado hasta ahora que la estabas controlando y limitando. Pero ¿cuánto más de ti eres capaz de tener? ¿Cuánto más de ti eres capaz de ser? ¿Cuánto más? ¿Vale? ¿Y puedes? ¿Vamos a jugar? Ahí jugamos, ¿vale? ¿Puedes impactar e influir con toda esta energía a todo el mundo que está alrededor de ti ahora? ¿Sí o no? Así, así, ¿vale? Si te viene que no, no lo hagas. Te la quedas para ti. En estos cinco días vamos a entrenar ser más de ti. Y hay muchas veces que el mayor desafío es cuando entras en contacto con otros. O cuando es, primero vamos a jugar con esto contigo. Y luego, si te es divertido, y esta es una pregunta que tú puedes hacer, incluyes a otro. Si no, ¿vas a mantener esta energía contigo en tu cuerpo? Y te prometo que los que están a tu alrededor lo van a notar. Y si no, me lo cuentas. ¿De acuerdo? Y si es divertido, percibe que crea. Y puedes expandirlo y volverlo a traer a Jesús. Hasta ahora muchas veces dejas de existir, dejas de respirar, dejas de ser tú, tú cualquiera. Hasta ahora. Esa era tu vieja de ayer. La de hoy es diferente. Y ya funciona diferente. Entrena a ser más de esto. Te lleve lo que te lleve. Te voy a pedir, por favor, que mañana sigas que estés en vivo. Que estés aquí. Va a ser totalmente diferente. Si no puedes estar, te ves la grabación. Sé que también vas a ser capaz si no puedes estar. Aún así, te voy a pedir que tu compromiso contigo de ir a más sea que estés aquí. Y percibe si tus pies se están ajustando diferente. Si tu pelvis se está recolocando diferente. Y si tu cuerpo se está reajustando. Hacer más de ti, de lo que has sido hasta ahora. Y dime qué es lo que te viene. ¿Qué palabras te vienen cuando eres más de ti? ¿Qué es lo que dice tu cuerpo que eres? ¿Qué palabras te vienen? ¿Qué palabras te vienen? ¿Potencia? ¿Goto? Poder. ¿Poder? ¿Galitud? ¿Expansión? ¿Sí? ¿Fuerza? ¿Poder? ¿Dimensidad? ¿Luz? ¿Amor? ¿Galentía? energía al mil potencia, diversión ¿cuál es tu estado natural? ¿cuál es tu estado salvaje? maravillosa, goza, aventura libertad, paz, descanso insistencia te voy a pedir que seas persistente contigo ¿vale? a la que has puesto eso que seas persistente contigo que es ser persistente contigo que tú vas a estar ahí contigo y vas a seguir estando ahí contigo y vas a seguir estando ahí contigo y vas a seguir estando ahí contigo y vas a estar ahí contigo y vas a estar ahí contigo y es ser persistente y vas a seguir ahí contigo y vas a seguir ahí contigo y vas a seguir ahí contigo y eso es lo que vamos a entrenar una de las cosas yo voy a estar aquí voy a insistir voy a insistir en que estés cada vez más contigo energía, placer, calor y que estés ahí contigo y que sigas estando ahí contigo y que digas wow, puedo estar aquí contigo y que esté lo que esté alrededor que tú sigas estando ahí contigo y que tú digas yo voy a ser más yo voy a por más de mí y yo voy a estar ahí y que sigas insistiendo tenemos un trato de hoy para mañana que me incomodéis todavía más y que digas wow, estoy más conmigo de lo que he estado nunca he estado y que te abras a recibir los cambios de lo que es ser más de ti y a que dejes ir todo eso que no tiene nada que ver contigo y a que seas vulnerable voy a dejar ir todo eso muchas gracias gracias por ir a más y por el tanto por ciento que has que has cambiado de ayer a hoy y cuánto más puedes todavía recibir y tener mañana cuánto más y ábrete recibir todavía más o tener más o ser más mucho, mucho más muchas gracias gracias